Y antes de que este video empiece, quisiera mandarle un breve y caluroso saludo a Yohan Samiento Gutiérrez, Larry Lanonga, Naomi Salas, Neko Hatsumi, Nixie Ganja, Luis Paredes Cruz y Killer Games Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les presento un caso bastante inusual, que desde los primeros días que se subió a Facebook, cientos de usuarios comenzaron a compartirlo, dando su opinión, difundiendo el miedo que este breve pero escalofriante hallazgo causaba. El video venía acompañado de esta descripción. Buenas noches amigos de Facebook. Antes de ver el video, quiero aclarar unas cosas. El video fue grabado en mi trabajo. No debía de compartirlo pero, alguien más ya violó mi privacidad, compartiéndolo fuera del trabajo. Así que antes que nada, quiero dar mi versión. Si ya la compartieron, por lo menos pueda decir que pasó y no ser objeto de burla y poder defenderme. Soy guardia de seguridad, rolo turno de mañana y de noche. Solo se queda un guardia por turno de 12 horas y antes de que alguien se ría de mi respiración agitada, de mis groserías y demás. Tuve luz para quedarme a grabar y no salir corriendo sin antes tener una prueba sólida de que no me estaba imaginando las cosas que se verán en el video. Si vas a comentar alguna, solo piensa antes, que hubieras hecho en mi lugar. Creo que no es necesario explicar que se ve en el video. Es más que obvio. Mejor veanlo con sus propios ojos. No mames, güey. Necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey. No mames, se escucha la puta regadera, güey. Del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey. Al chile, güey. Oigan, güey. No mames, güey. No prenda la puta luz, güey. No mames, cuchi, güey. No seas ojete, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. No mames, güey. Imagina tan solo un instante, que algo así, te sucediera. Cuidas una fábrica tú solo, en un extenso perímetro. Cuando escuchas extraños sonidos en el baño. Sabes que, aunque solicites apoyo, la ayuda demorará en llegar. Aún si alguien acepta acompañarte, tendrás que esperar tú solo, hasta que llegue. Y de pronto, ves una silueta. Una cara, quizá. Ligeramente asomada, viéndote desde un rincón del baño. ¿Qué habrías hecho? Ligeramente asomada, viéndote desde un rincón del baño.